Motoristas atribuyen la mayoría de los accidentes a la poca educación vial que existe. Dijeron que muchos vehículos se creen los reyes de la ciudad y provocan la mayoría de los accidentes. Ninguno de los consultados se siente responsable. A pesar de que habemos un poquito de motoconcho imprudente, pero también habemos gente que somos conscientes de lo que estamos haciendo. La gente anda aburrido por el hambre que está pasando, entonces cualquier choferte de grana, eso era antes que la gente estaba en seguridad y el sistema y ya la gente no está así. Todo el mundo anda aburrido y después va a morirse. Eso está muy bien por la MED, muy bien. Diego Pesqueira, vocero de la MED, explicó que 2.800 agentes serán distribuidos en los puntos estratégicos de las carreteras del país. Señaló que tendrán especial atención con los motociclistas para bajar la tasa de accidentes y mortalidad que los involucra. La Autoridad Metropolitana de Transporte AMEN está dando inicio a su tercera fase de este plan operativo preventivo 2016 y lo estamos haciendo en ocasión de que ya viene, se avecina la llegada del próximo año 2017 y pretendemos lograr una reducción significativa de las muertes por accidentes de tránsito. Yadna Valentín, Informativos Teleantillas.